Con premios y formación. Así se ha presentado en la UPV la Cátedra Nagares Mecatrónica en su primer acto público en la universidad. Y qué mejor manera de hacerlo que con la entrega de premios al mejor trabajo fin de máster y al mejor expediente del Máster en Ingeniería Mecatrónica de la UPV del curso 2014-2015. Va a ser un proyecto de un estudio de regeneración energética en convertidos de frecuencia que es para regenerar la energía que desgasta, por ejemplo, y aplicar en ascensos. Es trabajo, es dedicación, no hay más. Está de agradar, tiene que haber un par de motivación, pero sobre todo es dedicación. Es trabajo, horas, horas y horas más. Cada uno de los premios está dotado con 500 euros. Esta jornada de presentación, además, se ha completado con seminarios de formación. La cátedra se firmó en septiembre del 2015 y fomenta la colaboración entre universidad y empresa en el ámbito de la mecatrónica. Es la disciplina que une la Ingeniería Mecánica con la Electrónica. Tenemos previsto también este año presentar becas de matrícula, becas de colaboración, seminarios. Nos está abriendo fuera de, incluso de lo que esperábamos que fuese la propia colaboración, un montón de posibilidades que no habíamos contemplado, contactos nuevos, posibilidades que la propia universidad nos plantea, que nosotros planteamos a la universidad. O sea, que el balance es muy positivo. Nagares es una empresa dedicada a la electrónica del automóvil. Nació como empresa familiar en 1971 y actualmente tiene casi 500 trabajadores.